Me llamo Valeria y tengo 15 años. Bueno, yo venía a un taller de dibujo aquí en Pilares y estaba cerca de la fecha de los exames de Convipem. Entonces yo busqué a los profesores para que me pudieran asesorar acerca de las materias que se me dificultaban. Sin duda puedo expresar todas las dudas que tengo y aprender de mejor manera porque puedo tener como más convivencia con los profesores. Al principio yo la verdad pensé que no me iba a quedar ni en prepa ni en bachón ni nada. O sea, más que nada porque no estaba como segura pero cuando vi puntaje la verdad me sentí mejor porque la prepa fue un buen cambio para mí. Y se sintió pues bien saber que me quedé en donde yo quería. Me gustaría invitarlos al curso de Convipem en Pilares y además de ser totalmente gratuito los profesores son muy buenos y muy amables. Explican bien y la verdad me ayudaron bastante.